Por fin estoy en Infinite Dendrogan, es hora de empezar mi nueva aventura La verdad es que hace un par de semanas me reí bastante de este anime nuevo que ha salido Diciendo que iba a ser Sao 2, que se iba a copiar un montón Y básicamente que lia un poco a Choto pero que le iba a dar una oportunidad, ¿vale? Y menos mal que le he dado la oportunidad porque, en serio, lo siento por meterme contigo, Infinite Dendrogan Gracias por estos dos episodios que me has dado Y sí, es cierto, el anime tiene muchísimas similitudes con Sao Pero bueno, es normal, ya que podríamos decir que todo esto es un nuevo género Y ya hay muchos animes basados en protagonista A, se mete en un juego de realidad virtual y pasan cosas A partir de esa premisa, por un lado tenemos a Sao, que quedan encerrados y mueren en la vida real si mueren en el juego Y tienen que completar el juego para poder salir Tenemos también, por ejemplo, a Lost Horizon, que era un juego normal y de un momento para otro en ese juego no se puede salir Y básicamente el juego pasa a ser su vida real, pero no tienen el peligro, por así decirlo, de la muerte ni nada que tenía Sao Y luego tenemos a Infinite Dendrogan, que aún sin tener esta chispa de emoción que tienen estos dos últimos De no poder salir del juego o no poder morir en el juego, lo que sea Ha dado un giro muy innovador y que a muchos nos ha gustado En Infinite Dendrogan puedes salir del juego cuando quieras Puedes morir y la única penalización que tienes es no poder conectarte durante las siguientes 24 horas Lo que afecta a que pasen 3 días dentro del juego, ya que allí el tiempo pasa 3 veces más rápido Pero para compensarlo, los NPC del juego son prácticamente como personas Es decir, tienen una inteligencia artificial brutal y capaz de tener sentimientos Y prácticamente pueden ser confundidos con jugadores, vaya ¿Y qué pasa con estos NPC? Pues que al contrario que con los jugadores, si estos mueren en el juego, mueren de verdad O sea, no vuelven a respawnear ni nada Lo cual hace que la historia del juego se vaya desarrollando conforme a las acciones que cometa cada jugador En el mismo primer capítulo podemos ver esto O sea, la típica misión que te pide una chica que su hermana se ha perdido Que tienes que rescatarla, que está en un grave peligro Si el protagonista no llega a aceptar esta misión, probablemente la niña acabe muriendo Y su hermana coja una depresión del 15 y se atiborra pastilla y se queda a la mierda Básicamente cualquier decisión es súper importante en el juego Y eso más allá de haberme enganchado por así decirlo en anime Lo que me ha hecho es desear con todas mis ganas poder jugarlo yo mismo, ¿vale? De hecho lo que he comentado antes de que si en el juego mueres no te puedes conectar durante un día Que luego en el juego son 3 días por el tema del tiempo como pasa y tal Pues la verdad es que tiene que ser muy importante y seguro que lo van a aprovechar para el tema de los NPCs A la hora de querer defender a un NPC, a la hora de matar a un NPC Y bueno, vosotros estaréis en plan ¿Entonces qué? ¿Debería de verme Infinite de Endrogan? Yo solo digo que si os gusta este género por supuesto que tenéis que verlo Al menos de momento Si quieren más razones pues sigue viendo el vídeo y ya estaría En primer lugar y aunque sea lo menos que me ha convencido del anime Tenemos al protagonista que es Rey Starling Que lejos de tener el carisma de muchos otros protas de este género Se le ve como una persona normal O sea, sí, saca una espada totocha estando al nivel 0 Pero algo especial tenía que tener, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que este chico podríamos ser tú o yo perfectamente Al entrar a un juego nuevo y estar súper emocionado con la de cosas que puedas hacer y descubrir Como se ve por ejemplo en el momento en el que el prota toca el suelo Y lo siente como si fuera totalmente real Ay Dios mío, como en casa se siente Por otra parte tiene un hermano que en el juego está chetadísimo Y encima su avatar es un fucking oso con ametralladora Y además dice Kuma Kuma, Kuma, suscríbete al canal o me chingo a Tuma Oso por Dios Venga, vamos a seguir, anda Mira, no voy a mentir, chicos O sea, estamos aquí en confianza y yo tengo que decirlo Una de las cosas que más me han atraído de este anime es Nemesis La cual es un Embryo, ¿vale? Que básicamente es un NPC subordinado a tu personaje para ayudarte a combatir Y que dependerá de muchos factores del jugador Su apariencia, clase y demás Vamos, podemos confirmar prácticamente que a Rey le gustan las Maze, ¿vale? La cosa es que, en serio O sea, ¿alguien es capaz de ver a esta chica y no pillarse a full? Bueno, sí, el protagonista Porque vaya, el cabrón es más seco que el culo de un Charmander Por cierto, si queréis que haga más vídeos de Infinity Dendrogan Tenemos que llegar a 1500 likes en este vídeo Pero bueno, no todos son rosas en el camino del Señor Jesucristo, el robot del futuro Y es que, por ejemplo, en términos de animación noto muy brusca las transiciones de escena Y el capítulo no se ve como un capítulo en sí Sino que parece más una especie de cúmulo de escenas separadas O al menos esa es la sensación que me han estado dando los primeros capítulos Pero bueno, chicos, no quiero destripar tampoco el anime Quiero que lo veáis por vosotros mismos y volváis a este vídeo a decirme qué os ha parecido y tal Tenéis por aquí la pregunta del día Que ya sabéis, si la respondéis correctamente podréis salir en el siguiente vídeo Y también tenéis por aquí las respuestas correctas del vídeo de la chica con escudo Que subí el otro día Os lo dejo por aquí, por si no lo habéis visto Que estoy seguro de que os va a molar también Y recordad la meta de 1500 likes Eso si queréis más vídeos de Infinity Dendrogan Y dicho esto, suscríbete al canal que es jodidamente gratis Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!